Música Con la participación de más de 450 estudiantes, se realizó el rally de integración del XXIII Congreso de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá. Ahorita estamos en el rally de integración, en la primera actividad del congreso, el lunes 2 de octubre. El rally consiste en formar equipos, los equipos se conforman en base a las empresas patrocinadoras. Tenemos alrededor de 30 empresas patrocinadoras. Entonces el objetivo del rally es unir a todos los centros regionales que vienen a participar del congreso. Los dividimos en grupos, entonces en los grupos se conforman integrando a todos los centros regionales. Se meten centros regionales, por lo menos en un grupo tenemos gente de Chiriquí, tenemos gente del centro regional de Azuero, del centro regional de Veragua. Entonces el objetivo principal del rally es que los grupos se puedan integrar. El rally se basa en integración, es el primer día, los muchachos vienen con las energías al tope. Entonces lo que se busca es que se conozcan, porque por lo menos los chicos de los centros regionales en otras situaciones no se verían. Entonces el objetivo principal del rally es que se puedan integrar. El evento se realizó en el campus central Dr. Víctor Levizazo y contó con la participación de estudiantes de los centros regionales. ¡Gracias!